A cuatro meses de finalizar la administración municipal de Benito Juárez, muchos proyectos se están quedando en el tintero, como el caso del proyecto de movilidad del transporte urbano, también el del reglamento de construcción, en este, para evitar que los palomares o casas se sigan vendiendo y muy caros. El regidor perrevista Rafael Quintanar cree que todas las iniciativas podrían sacarse antes de finalizar la administración de Julián Ricalde. Después de aquel alaraca que se realizó por el tema de la tarifa, creo que es uno de los temas mucho más importantes, porque no es el tema en sí de la tarifa, sino es el tema de la seguridad de los peatones, de los conductores, de la gente en la ciudad, la movilidad tiene que ver con el uso y destino, con menor tiempo, con mayor seguridad, con un desarrollo sustentable, cuidando nuestro medio ambiente. Y aunque se cuestiona que al final de la administración no se vayan a cristalizar los proyectos antes mencionados, el regidor perrevista espera que sí se modifiquen para dar solución a temas pendientes y que no han sido sacados a la luz pública. Son las administraciones pasadas quienes han permitido eso y por eso, a eso me refiero, a que tenemos que corregir el reglamento de construcción para poder liberar un PDU y no sea que el día de mañana nos podamos arrepentir de lo que pudiéramos estar aprobando. También tenemos el reglamento de grúas, otro tema que está en la mesa y que está pendiente es el reglamento a los estacionamientos. En el tema de la construcción, el regidor se pronunció por mejorar el tamaño de las viviendas, toda vez que no es posible que se tengan ese tipo de casas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.